Un sticker enojado, un sticker preocupado, un sticker enojado El campanario no Ya no he tenido el último mensaje Es que primero dijo... Yo ahorita subo, voy por agua, me avisas cuando estés abajo Si, llegas a tercera, para dar segunda de haber dicho, oye, da segunda con nosotros Y ella dijo, no, ahí voy, ya viene escrito con el orto ¿Dónde? ¿Dónde con años clas? Al campanario no, respuesta Ah, entonces ¿a dónde sí? ¿Esta empieza? No, ahí va, entonces 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 No, ahí va